¡Hola! ¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo una receta muy buena. Vamos a hacer unas tortitas de verduras ricas en fibra, con muchas vitaminas y minerales y muy sanas. Para esto vamos a utilizar tres verduras diferentes. Aquí tengo zanahorias, son alrededor de tres zanahorias ralladas. Todo rallado, obviamente. Aquí tengo dos papas grandes y aquí tengo tres calabacitas ralladas también. Les quiero comentar que la rallé y posteriormente agarré la verdura y la estrujé con mi puño para poder quitar el exceso de agua, porque cada una de estas tiene mucha agua. La papa y la calabaza tienen muchísima agua, entonces eso no va a dejar que hagamos nuestra masa para hacer la tortita correctamente. Entonces, sí tienen que exprimir, 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 para poder hacer una buena torta. Y bien, vamos a necesitar de dos a tres huevos dependiendo la cantidad que ustedes vayan a utilizar de verduras. Aquí les repito, son dos papas y aquí son tres calabacitas y tres zanahorias, más o menos de un tamaño mediano. También vamos a utilizar aceite de oliva, vamos a utilizar un poco de pan molido o si tienen harina también lo pueden utilizar. Vamos a utilizar especies como pimienta negra o pimienta blanca, la que ustedes tengan, sal y yo aquí tengo un poco de ajo en polvo, ok. Bien, para esto vamos a empezar revolviendo en un traste lo suficientemente grande para poder mezclar todas las, todas las verduras que ya tenemos aquí listas, ok. Mezclamos. Perfectamente bien. Bien, y vamos a agregar los huevos. Están, en realidad, están muy rápidas y muy sencillas, excepto por la rayada, pero es lo único que te va a llevar como media hora aproximadamente, pero hacerlas otra media hora, pues una hora aproximadamente se van a llevar ustedes haciéndolas, ok. Bien, comenzamos a mezclar, si ven que le falta otro huevo, pónganlo, yo creo que a esta cantidad sí le va a faltar otro huevo, de una vez lo voy a agregar y voy a agregar el pan molido. Una cosa sí les comento que deben de tener las manos perfectamente limpias, si tienen uñas largas, procuren que estén perfectamente bien limpias, para poder evitar enfermar a toda la familia un poco. Yo aquí ya le estoy echando al tanteo, pero es alrededor de media taza de pan molido. Y ahorita voy a salpimentar. Bien, voy a salpimentar. Esto es al gusto. Bien, tomen una porción de la mezcla, yo aquí ya la tengo hecha, la porción va a depender de como ustedes la quieran de grande, si la quieren chica, pues chica, de preferencia que no esté tan grande, porque si no lo caliente no va a llegar hasta el centro y va a quedar, nos va a quedar cruda, entonces lo que vamos a hacer es estrujarla para hacer la torta, la porción y sacar el contenido de agua excedente de la torta y así prensarla de alguna manera para que no se deshaga. Bien, aquí ya la tenemos formada. Y bueno, yo la pueden hacer frita, la pueden hacer horneada, yo en este caso la voy a hacer semifrita, no va a estar completamente frita. Y lo que voy a hacer es tomar en el sartén, voy a poner un poco de aceite, un poquito de aceite en un sartén que parece así como una plancha, aquí ya la estamos mirando y vamos a poner la tortita, ¿ok? Abajo fuego para que ustedes la estén monitoreando, en este caso si es frito es más rápido el asunto, pero aquí en este caso es como asado, entonces para que llegue bien, bien, bien completamente el calor en el centro, pues vamos a ponerlo abajo fuego para que no se nos queme. Bien, y vamos a estarlas volteando alrededor de unos 10 minutos, ¿ok? Para que se cosan perfectamente bien, claro, sin quemarse. Bien, aquí ya la tenemos, la voy a voltear para que vean que no se me deshace, ¿sí? Bien, miren, perfectamente bien, todavía no está cocida, pero hay que esperar, hay que esperar a que se cosa. Muy bien, y este es el resultado, miren, este es el resultado, la pueden acompañar con sopa de arroz, sopa de espagueti, y una sopa aguada, una sopa de habas, lo que ustedes prefieran. Bien, les agradezco mucho haber visto este video, no olviden darle like, no olviden suscribirse a mi canal, si tienen alguna duda sobre esta receta, pueden preguntarme en la parte inferior del video. Muchas gracias, hasta la próxima.